bienvenidos mis queridos estudiantes una nueva vez más a esta sesión de aprendizaje que yo sé que es de mucho provecho para cada uno de ustedes mi nombre es carlos javier pineda docente del municipio de tabula b departamento de coma y agua estoy orgulloso de estar una nueva vez más con ustedes y seguir aprendiendo la temática de los ciclos de la naturaleza de ciencias naturales en el cuarto grado en esta ocasión vamos a comenzar viendo el ciclo del carbono el carbono es uno de los principales elementos constituyentes de la materia viva siendo la base de la estructura de la materia orgánica de los glúcidos lípidos proteínas y ácidos nucleicos el carbono está presente en la naturaleza en la atmósfera formando co2 en los seres vivos siendo el constituyente fundamental de la materia orgánica o sea las biomoléculas también el ciclo de carbono está presente en los océanos disuelto en el agua que lo forman y en los seres vivos en las rocas carbón carbonatadas como por ejemplo las calizas en los combustibles fósiles como el petróleo el carbón y el gas natural y en el interior de la tierra formando parte del manto y corteza terrestre ustedes pueden observar la imagen que tenemos cómo circula el carbono y el oxígeno en la naturaleza primeramente a través de la respiración los consumidores incorporan el oxígeno de la atmósfera y obtienen el carbono a partir del consumo de moléculas orgánicas como la glucosa que forma parte de otros seres vivos para obtener energía mediante el proceso de respiración celular producto de estas reacciones se libera el co2 que es el carbono que es captado por los organismos a través fotosintéticos y tenemos lo que es la fotosíntesis para realizar el proceso de fotosíntesis los organismos productores utilizan el carbono que se encuentra en el ambiente en estado gaseoso en forma de dióxido de carbono para poder construir moléculas orgánicas como la glucosa como producto se libera oxígeno a la atmósfera los productores al igual que los consumidores utilizan el oxígeno del aire en la respiración celular liberando también dióxido de carbono como siguiente tenemos la descomposición las plantas y animales muertos restos de hojas excrementos y otros desechos orgánicos son consumidos por organismos descomponedores durante las reacciones de descomposición parte del carbono se incorpora al suelo y otra parte es liberada a la atmósfera en forma de co2 tenemos también los depósitos de combustibles fósiles bajo la superficie de la tierra se encuentran yacimientos de carbón y petróleo estos son utilizados por los humanos en la combustión liberando carbono a la atmósfera miren qué importante tenemos esa imagen de lo que es el ciclo del carbón miren tenemos la fotosíntesis el carbón orgánico la respiración de las raíces la respiración de las plantas la respiración de los animales de lo que estuvimos hablando anteriormente también veremos lo que es el ciclo del oxígeno forma parte de algunas moléculas orgánicas como la glucosa inorgánicas como el agua y el dióxido de carbón es esencial para que las células del organismo puedan obtener la energía de los nutrientes por lo que sin este elemento no podría existir la vida aparte también forma parte de la capa de ozono y aquí también tenemos una imagen para que ustedes lo puedan entender mejor tenemos dióxido de carbono y agua que funciona como la fotosíntesis de la glucosa y oxígeno y el oxígeno que no funciona como la respiración dándonos dióxido de carbono y agua esto en el caso de las plantas la cantidad de oxígeno que las plantas liberan en la fotosíntesis es mucho mayor que el consumido durante la respiración es por eso que necesitamos plantar muchas plantas de diferentes tamaños o diferentes aspectos para poder limpiar nuestro oxígeno en la atmósfera conclusiones el carbono y el oxígeno son elementos fundamentales para los seres vivos ya que forman parte de importantes moléculas orgánicas el intercambio de carbono y oxígeno entre el medio ambiente y los seres vivos se realiza mediante los procesos de fotosíntesis y respiración ambos constituyen la base de estos ciclos el oxígeno representa el 21 por ciento de los gases atmosféricos y el dióxido de carbono el 0,03 por ciento niños y niñas hemos llegado a la asignación de tarea haga un resumen con lo aprendido en la clase sobre el ciclo del oxígeno y del carbono en esta clase aprendimos un poco de cuáles eran esos ciclos y cómo funcionan así que ustedes van a hacer un resumen le pueden pedir ayuda a mamá y a papá gracias niños y niñas por la atención recibida recuerden que no deben de salir de casa ya que estamos bajo bajo el eslogan te queremos estudiando en casa hasta la próxima